¿Qué es el juicio político? Para destituir a un funcionario público y el presidente pues ya no está en el poder, eso es lo que van a argumentar los abogados del expresidente, pero de todas maneras hay conservadores que dicen que esto no es cierto, que este proceso se ha utilizado anteriormente como una manera de castigo a una persona que ha cometido un acto grave en contra del cargo. ¿Qué es de lo que se le acusa al presidente? Al expresidente se le acusa de haber incitado personalmente a la toma del Congreso el pasado 6 de enero. Él, como todos pudimos ver, dio un discurso en la Casa Blanca, le dijo a su gente que peleara hasta lo último que estaba perdiendo el país, pero también hay una frase allá adentro que dijo que vamos a hacer una protesta pacífica. Eso va a ser el corazón de este juicio contra el presidente Trump. Los demócratas tienen mayoría, se espera que hoy voten a favor de continuar con el juicio y después se espera que sea relativamente rápido, ocho horas presentando argumentos a un lado, ocho horas el otro. Después va a haber un momento en que van a hacerse preguntas y lo que está por verse es si deciden utilizar o no testigos. A diferencia del juicio anterior, que el presidente fue acusado y absuelto de haber tratado de utilizar sus influencias en Ucrania para intervenir en las elecciones, pues este es un juicio en que la mayoría de los senadores o casi todos los senadores que están ahí no solamente fueron partes, sino también testigos de lo ocurrido el 6 de enero. Los hemos visto por televisión, hemos visto las declaraciones, entonces vamos a ver qué testigos pueden querer traer los demócratas o qué testigos debería traer el expresidente Trump. Lo que sí sabemos es que Trump decidió que no va a declarar en el juicio y también sabemos que son muchos los republicanos que están en contra del proceso porque dicen que es un peso que va a dividir aún más a los Estados Unidos. Para que el presidente Trump sea convicto se necesitan 17 votos republicanos, no solamente la simple mayoría de los demócratas en el Senado, se necesitan 17 y por ahora sabemos solamente de 5 que creen que es un proceso constitucional. Puede ser una batalla cuesta arriba, pero las últimas encuestas indican que la mayoría de los estadounidenses están a favor de que Trump salga convicto de este juicio. Esto podría llevar a cambiar el parecer de algunos republicanos que, como se dice y dicen analistas, que no han salido en contra del exmandatario porque están cuidando su futuro político. Vamos a ver qué pasa, nosotros vamos a estar aquí pendientes para llevarles toda la información.